Los cabos que transitan a libertad y por vías que se volvieron privadas para los operadores del transporte en Transmilenio en la ciudad, se mantiene, es decir, el cabo se mantiene, la indignación de la gente que lo utiliza mayoritariamente todos los días lo expresa, los costos de los pasajes son supremamente elevados por el servicio pésimo que se presta, entonces podríamos aceptar que cambiamos de un modo de transporte de hace 20, 25 y 30 años a un sistema que aparentemente iba a solucionar el problema de un modo de transporte en la ciudad de Bogotá y no se solucionó, no se ha solucionado ese problema. Dos, a mí no me interesa y convoco a la bancada de Colombia Humana, de Colombia Humana, Maíz, UP, a los verdes y a los amarillos del pueblo democrático alternativo en que nos dejemos enredar de quienes son los que han hecho más kilómetros de troncales de Transmilenio en la ciudad de Bogotá, porque es que a nosotros no nos interesa ese asunto, a nosotros nos interesa pasar de ese modo de transporte a un modo más limpio, que utilice las líneas férreas, principalmente las existentes que hay en la ciudad de Bogotá y que por supuesto ya, eso sí, no nos gusta porque dimos el debate en la oportunidad pasada, no solamente en el gobierno de Petro, sino en el gobierno de Peñalosa, que esta ciudad requería un transporte en una línea subterránea y no en una línea elevada. Perdimos esa oportunidad también, nosotros la perdimos. Y la perdimos porque hubo una mayoría de concejales al interior del Consejo de Bogotá que así optaron, que así lo quisieron y nos ganaron esa lucha social, esa lucha política en esta corporación. Entonces ese no es mi interés, ¿quién hizo un metro más? ¿Quién hizo un metro más de Transmilenio? O un kilómetro más de Transmilenio, porque ese no es el interés de nosotros, el interés de nosotros es a pasar a modos de transporte mucho más limpios, que no contaminen la ciudad de Bogotá y que no garanticen enfermedades cardiorespiratorias para los que vivimos en esta gran ciudad. Yo creo que aquí estamos retomando un debate y eso es válido. Y el debate es de nuevo la discusión, ¿cuál es la mejor movilidad que requiere la ciudad? A propósito del día de hoy, de que se puede o no adjudicar la troncal de Transmilenio por la avenida 68. Y yo tengo una preocupación adicional que no la he escuchado y la voy a manifestar. En campaña, yo hice campaña del lado de la doctora Claudia, animé a mis electores, tanto para la alcaldía mayor de Bogotá como para el Consejo de manera particular para volver a esta corporación. Y la candidata hoy alcaldesa mayor de la ciudad manifestó siempre que con los recursos de la no construcción de la troncal de la avenida 68 y con recursos no usados para la troncal de Transmilenio por la séptima, se irían para la culminación del tramo final desde la 72 hasta suba de la línea elevada del metro de la ciudad. Si esto se hace hoy, se adjudica hoy, significará que esa propuesta también diseñada por nosotros de alguna manera en nuestro programa, ahí sí, en nuestro programa, pues se iría al traste y se incumpliría doctor Martín Rivera, porque no habría hoy recurso... Concérdame, concérdame, aunque sea cinco minutos más. Se iría al traste de esa propuesta, porque no hay recursos hoy, hoy, para alimentar la propuesta. Y quiero terminar porque, además de lo técnico, de lo jurídico, pues hay un compromiso de la política. Nosotros somos de la política. Y le manifestamos unos propósitos a la ciudadanía. Y estuvimos en el sector defendiendo que Transmilenio por la 68 no iría. Entonces uno tiene que cumplirle a la ciudadanía. Pues por supuesto que los que lo están acompañando, esta idea, pues tienen que ponerse de acuerdo porque esa era su defensa. Esa era la defensa de ellos, que se construyera la troncal por la avenida 68, contrario a nosotros. Entonces a nosotros nos corresponde, desde lo político, decir que se suspenda. Y yo quiero terminar diciendo, compañeros, colegas, o concejales y concejales, que yo tengo la esperanza que hoy a las cuatro, la alcaldesa mayor de Bogotá no adjudique, que suspenda, que le ponga cuidado a las voces de la ciudadanía bogotana, a los organismos de control a este debate, que se ha vuelto un debate de control político sin estar anunciado y sin agenda previa, pero lo estamos haciendo. Y que le ponga cuidado también a la Procuraduría General de la Nación y lo suspenda y que hagamos lo mejor. Es que nosotros no estamos diciendo que por allá no se haga nada. No, señores, que se haga lo mejor. Y claro que la avenida 68, la avenida Boyacá, requieren mejoras, requieren un transporte digno, pero ese transporte digno no está en una nueva troncal de Transmilenio por esa avenida 68. Muchas gracias.